Y se viene María India. ¿Qué es María India? Una marca que te hace la propuesta de vestirte distinta. Toda la línea hindú con muchos colores, bien alegre, bien para tu onda. Así que bueno, no nos perdemos también parte de su presentación en este programa de nivel 1 donde tratamos de mostrarte cuáles son las tendencias para esta temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!